Domingo 28 de noviembre, jineteada y espectáculo en el friador de José C. Paz. Florida de Oribe, a 6 cuadras de la estación, te esperamos desde las 8 de la mañana, con un gran espectáculo. Desde Entre Ríos llega la tropilla, los montanases de Luis Fleita. Categorías, clina y basto, con encinera, anima, el chambo meguinero, Eduardo Pelayo, Tato Silva, Payador, desde Entre Ríos, Diego Cejas, a Padrina, Darío Fernández, Rodrigo Vidal, Capataz de Campo, Walter Salazar. Al mediodía actuará Marcelo Miraglia. Estaba sacando unos tientos para arreglar una encimera. En el escenario actuarán los hermanos Bote, La rechamamecera, buenas noches y prendan vela. Los guerreros del chamamé, desde Vicuí, hererando raíces. Cardenal Aquino, cuerpo de baile, sentinela, los eternos pasteles verdes. Relógen en tu camino. Presenta Javier Mercado, entrada general 900 pesos.